hola mis queridas amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a vídeo reaccionar a algo que vienen pidiendo mucho a Cami en casaparlante la verdad no tengo ni idea qué es casaparlante ni tengo a la primera voy a buscar qué es lo que es casaparlante esto lo tengo que hacer antes del vídeo o lo puedo hacer ahora porque tipo no sé es parte del vídeo también ya me está pidiendo algo lo busco casaparlante la casa de la música es un programa dedicado a difusión musical presentada pero no está wikipedia todavía esto es un programa dedicado a difusión musical es un programa dedicado a difusión musical pretendemos mostrar a los artistas en un modo cotidiano y cercano al público con un show y sonido en vivo en un departamento en Santiago del Chile mira que bien che me que piola esta idea de de casaparlante me gustó está buena está buena chín vamos a ver a Cami en casaparlante más de line si aquí estoy que así se llama casaparlante más de line aquí estoy querida rosa pena negra a ver qué onda esto tengo del timo la cigüeña de latán de la tana y toda la eva del colegio con la moja que me tapaba las piernas vengo de la junta de argumentos malos 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 pa callarme soy la hija del divorcio y prometí no enamorarme la hijo del divorcio son el hijo del divorcio y aquí estoy no me iré de tu vida que vengan que vengan de a uno con esta canción yo estoy por el culo Y aquí estoy, aquí estaré Y no me iré Y no me iré Vengo bajando de la nube donde me dejó Ay, me dejó tu envidia Bailo tango con el miedo, me lo como a escondida Ya dejé que fulano me rompiera el corazón Vamos al video con el tango, pero está muy buena Cuarta, quinta, sexta vez ¿Qué dice? Ya dejé que fulano me rompiera el corazón Vengo bajando de la nube donde me dejó Ay, me dejó tu envidia Bailo tango con el miedo, me lo como a escondida Ya dejé que fulanito me rompiera el corazón Por cuarta, quinta, sexta vez A ver si al fin con esta cumbia se me sale el amargo Por los pies Soy la que perdió en un programa de cantantes Tengo dos ovarios y los pongo por delante Soy lo que soy, soy lo que ves Y los de valientes no me quitan los cortés Y aquí estoy, aquí estaré Ay, toda la vida Y aquí estoy y no me iré De tu vida, que vengan, que vengan de uno Con esta canción yo les doy Y aquí estoy y aquí estaré Y no me iré 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 Ah, esto continúa Chicos, no, no Esto continúa O sea que Se viene una maratón De Cami en casaparlante No te la puedo creer Y sí, porque no puedo reaccionar solamente a un tema Te voy a reaccionar a todos Me lo pidieron No te voy a hacerlo, chicos Así que bueno Si te ha gustado esta video de reacción Si te ha gustado esta video de reacción Te sugiero que te suscribas ya A mi canal de YouTube Y si estás suscrito Te quiero agradecer profundamente Porque somos una banda Y estoy muy contento por eso Gracias por todo el cariño que me dejan Por sus comentarios No olviden dejar el arroba abajo Porque si quieren que compartan sus comentarios En mis historias de Instagram Porque no va a ser flaco Qué pesada, tío Ya tengo un mate Si están viendo Netflix últimamente Si estoy viendo, ahora estoy viendo La Luis Miguel que se lanzó hoy No, miento Ayer No, antes de ayer Pero ya estoy bien Volvemos a la video de reacción Así que bueno Amigas y amigos Ahora me voy a ir a video reaccionar A Querida Rosa ¿Por qué? Porque voy a hacer todo Casa Parlante ¿Sí? Me falta Sería Querida Rosa Y después Pena Negra Así que es una trilogía Voy a armar una lista de reproducción Por si están viendo este video Y ya pasó mucho tiempo Sepan que están todos hechos acá Y si no Y si este es el primero que ven Porque no están el resto Sepan que dentro de los juegos Voy a subir el otro Así que por eso es muy importante Que se suscriban el canal Y que activen la campanita ¿Ok? Bueno, ahora sí Amigas y amigos Nos vemos en el próximo video Chao, chao Ya ha 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 Que no Siempre Gracias por ver el video